Hola, sean bienvenidos al canal Infomed en línea, donde brindamos información básica que debes conocer sobre los medicamentos. Hoy hablaremos sobre Ketorolaco, para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento. Ketorolaco se usa para aliviar el dolor moderadamente fuerte, por lo general después de una operación quirúrgica. Pertenece a una clase de medicamentos llamados antiinflamatorios sin esteroides. Funciona al detener la producción de una sustancia que causa dolor, fiebre e inflamación. ¿Cómo se debe usar este medicamento? El Ketorolaco viene envasado en forma de tabletas para tomar por vía oral. Por lo general se toma cada 4 menos 6 horas, siguiendo un horario, o según sea necesario para el dolor. Si toma este medicamento, de acuerdo con un horario, programe tomarlo alrededor de las mismas horas todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta del medicamento, y pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no entienda. El Ketorolaco puede provocar efectos secundarios. Dígale a su doctor si cualquiera de estos síntomas se vuelve severo o si no desaparece. Cefalea, dolor de cabeza, mareos, somnolencia, sueño, diarrea, estreñimiento, constipación, gases, llagas en la boca, transpiración.